¡La locura musical! Dime si tú estás puesta pa' mí ¿Quién los enemigos miran? Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Era esto que ninguno se puede enterar D.J. Steve Jobs Escuchaba, mamá D.J. Steve Jobs Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo al cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No vayas a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Y hay que que ninguno se puede enterar D.J. Steve Jobs Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome Como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Dime lo coque A esa baby es la sensación del bloque Dime lo guanca Pero lo que le tiraron lo dejamos en la banca Siempre original gangsta Dime lo suck Cualquier pizza le damos skinning Y uno va a enseñar Es el cantante del ghetto mi amor Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar D.J. Steve Jobs No sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Ha 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 ha